Pedro Castión nunca debió ser presidente, pero ahora les vuelvo a decir otra cosa más. El día de hoy fui invitado por Ciudadanos de a pie para... ...información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Ciudadanos de Trujillo, el día de hoy es un día muy importante. Primero, porque se cayó Pedro Castillo a nivel nacional. Lo que yo les decía, Pedro Castillo nunca debió ser presidente. Pero ahora les vuelvo a decir otra cosa más. El día de hoy fui invitado por Ciudadanos de a pie para... ¡No, no, no, no! Ciudadanos de Trujillo, el día de hoy es un día muy importante. Primero, porque se cayó Pedro Castillo a nivel nacional. Lo que yo les decía, Pedro Castillo nunca debió ser presidente. Pero ahora les vuelvo a decir otra cosa más. El día de hoy fui invitado por Ciudadanos de a pie para... ¡Muchas gracias a todos los que se me gustan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las gracias! ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.